Hace apenas unos días conocí al doctor Adonis Frometa Guerra, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Carlos Manuel de Céspedes. Descubrí en él a un ser humano humilde, de corazón puro, entregado por entero al prójimo desde el ejercicio de su profesión. El doctor fue un estudiante brillante en todas las enseñanzas y precisamente la dedicación al estudio le permitió alcanzar la carrera de medicina, de la cual se graduó en 1997. Recientemente, colegas de estudio significaron de su etapa universitaria la destacada labor como ayudante de la medicina interna y el afán de superación que le llevó luego a varias categorías docentes y científicas, llegando a ser profesor instructor y auxiliar, máster en urgencias y emergencias médicas y especialista de primer y segundo grado en medicina interna. Por sus resultados, el Ministerio de Salud Pública le otorgó un auto ligero en emotivo acto efectuado justo en el centro que le ha visto crecerse como médico. Digo que esa es la mejor manera de entender cómo prestar un servicio, es darle lugar, el rol que corresponde al paciente y al médico. No debo dejar de agradecer a mis padres que me educaron en un sacrificio, a mi esposa que como les decía, que siempre son las personas que están contigo más en las difíciles que en las buenas. A mi hija que es el lugar donde siempre miro cuando creo que las fuerzas me fallan y a la revolución porque me iba a formar. El doctor Adonis Frometa estuvo entre los granmenses que iniciaron la misión Milagro en Cuba y prestó servicios en Venezuela y Ecuador, alcanzando en ambas naciones altas evaluaciones como internacionalista. Como dijera uno de sus pupilos, este hombre lleva en sí la luz, ese efecto colateral de llevar dentro el combustible inagotable de buena voluntad. En Gran Magatius, Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Magatius, Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.